Una joven de 21 años fue madre con un estado de gestación de 7 meses según los primeros datos médicos. La criatura nació con 400 gramos en el Hospital Regional de Ciudad del Este alrededor del mediodía de este viernes. La pequeña estaba totalmente morada, no presentaba signos vitales y en consecuencia fue diagnosticada como fallecida por los médicos de guardia. Luego de los trámites, la pequeña fue retirada en un ataúd por los parientes y se trasladaron hasta la casa familiar ubicada en el kilómetro 14 de la ciudad de Mingaguasú, Alto Paraná, para un breve velorio y posterior sepulcro. Sin embargo, durante este velorio los familiares se percataron que la pequeña empezó a moverse y se veía que respiraba, sentían que respiraba. Por lo que fue llevada rápidamente hasta el Hospital de Ciudad del Este en donde quedó internada. La familia de la niña se muestra preocupada por lo que ocurrió. Ella nació muerta, dentro del vientre de la madre ella estaba muerta y después a las 12 y 5 nació, a las 2 y cuarto nos entregaron en su cajoncito y prácticamente ella estaba toda moradita. Luego cuando nos fuimos en casa, hicimos su velatorio, vinieron y le hicieron agua al socorro y ahí empezó a moverse. Pero nosotros diciendo que era con mi sobrino, que éramos porque está nuestra imaginación, porque estábamos mal y todas esas cosas. Y después llegó mi hermano, Ramón Medina, como ya están comentando luego, él llegó y dijo, ya otra vez estamos en esta situación, ¿por qué así? Y cuando se acercó la bebé se movió fuerte, tipo diciendo, yo pues estoy viva. Y ahí dijo, pero ese bebé está viva, que no sé qué, decía mi hermano y empezamos a mirarle, yo me fui a mirarle y yo veía que su corazón estaba latiendo. Y de inmediatamente nos devolvimos para el hospital y la verdad que fue un milagro para nosotros porque tú imagínate que cuatro horas estuvo ella así. Y al llegar acá, cuando estaba en el hospital regional, en el regional le alzaron, le sacaron el ataúd y empezó a llorar y a patalearle a la bebé, como si fuera un bebé normal ya. Y la verdad para nosotros fue un milagro. Ella está súper bien, ella está respirando, sola, sin necesidad de oxígenos. Ella es muy guapita, es muy guerrera, por suerte y gracias a Dios, porque es un milagro luego. En abc.com.py encontramos información actualizada sobre todo que es lo que dicen los médicos del Hospital Regional de Ciudad del Este. En particular, el director Federico Esrodel dijo que la beba recién nacida, que bueno, resucitó, así le califican en pleno velorio, podría tratarse de catalepsia y que el caso será estudiado por la comunidad científica. La pequeña permanece internada en un sanatorio privado. Desplegamos un poco más el sitio web de abc.com.py y efectivamente encontramos que el doctor Esrodel dijo, además, que están siguiendo de cerca el caso. Sostuvo que podría tratarse de esta probable catalepsia, un estado biológico en el cual la persona ya se inmóvil en aparente muerte y sin signos vitales, aunque se haya en estado consciente. Este caso que les contábamos se trata de un nacimiento prematuro, una mujer de 21 años, fue madre y que efectivamente se le había determinado ya como fallecida a la pequeña, pero como ustedes saben, comenzó a moverse y a respirar ya estando en la casa en pleno velorio. Gracias. 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 Gracias.